Gracias compañeros, directamente desde el Paseo Marino, la primera etapa, en esta oportunidad nos acompaña el comisionado Luis Navarro, él es el jefe de la zona policial en la provincia de Colón. Uno de los parámetros que se manejan en Colón es que hubo cambios, obviamente en la oficialidad de la zona policial, y él es el que recién llegó hace pocas semanas, pero no es la primera vez que trabaja en Colón. Comisionado, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a CERTV, por permitirme estar con ustedes en esta entrevista que nos brinda. Efectivamente, mi nombre es Luis Navarro, soy el comisionado jefe de la zona policial de Colón. Muy contento, muy apreciado con las personas que habitan en esta importante provincia. Si me preguntas, yo tengo mis planes de trabajo para brindarle lo que es la seguridad a los ciudadanos y seguir lo que estaba haciendo mi compañero que estuvo aquí presente, gestionándolo en esta zona policial. Así es, era precisamente Benjamín Zambrano. Sí, Benjamín Zambrano, exactamente. Él está en este momento en otra provincia, pero usted no es primera vez que viene a Colón, sabemos que estuvo ya en la zona. Sí, ya he elaborado en esta provincia, cuando tenía rangos menores, ya era teniente o capitán, pero hoy en día ya, bueno, como comisionado, bueno, para mí me es un orgullo estar gestionando en esta provincia, y además es que resido en la misma, y soy de aquí mismo, de Colón. Sí, tengo 28 años de servicio y he elaborado prácticamente entre la ciudad capital y el interior, pero hoy, gracias a que nuestros jefes nos han permitido destinar aquí en Colón, y tengo los planes de trabajo y continuar con lo que ha hecho mi compañero que me antecedió. Bueno, ya dado frutos, pudimos captar un decomiso importante el día de ayer en uno de los puertos de Colón, que precisamente usted coordinó con la Fiscalía de Droga. Eso significa que está haciendo su trabajo, se ha acoplado bastante rápido a la directriz de la zona policial. Cómo no, así mismo es, sí se hizo una importante acción policial conjuntamente con el Ministerio Público, ¿no? Bueno, ya ustedes vieron los resultados del día de ayer. Todos estos días hemos estado haciendo operativos policiales en la calle con el fin de garantizar y mantener la tranquilidad de los ciudadanos aquí, y tratar de buscar a las pocas personas que se dedican a estos hechos que todos conocemos, y que ponen también en riesgo la vida de las personas. Bueno, en estos días hemos también hecho operativos donde se han aprendido muchas personas o personas con armas de fuego que no corresponden o que no tienen el permiso legal, y se han puesto a orden a las tareas competentes. Aparte de esto, bueno, nosotros empleamos acciones preventivas, que para nosotros es muy importante esto, estar cerca de la comunidad y hacer alianza con los comercios, con los bancos, con todos los ciudadanos que potencialmente pueden ser víctimas de delincuencia, pues, y siempre hemos estado de cerca con ellos para brindarles la seguridad, para apoyarlos en todo. Hay aspectos también como el de desarrollo humano, que es un programa que nosotros invitamos en las escuelas a través de la Policía de Niñas y Adolescencia, como son los programas de DARE, que son programas que se dan a resistencia a las drogas de los niños cuando puedan ser víctimas, pues, dentro de su centro educativo, y todos conocemos que, si usted soy como ese, se han podido dar. Igual los programas de GREP, que son un programa de resistencia a las pandillas, que se lo brinda la Policía Nacional también, y ya tiene mucho fruto y muchos resultados positivos. Le hago una pregunta, señor comisionado. Actualmente existe alguna zona roja dentro del perímetro de la ciudad de Colón, porque anteriormente la sabía. Actualmente existen, porque hemos visto un bajón muy dramático en lo que es los actos delictivos. Los fascinerosos, los pandilleros, literalmente han ido desapareciendo de la ciudad. ¿No hay zonas rojas ya en Colón? Bueno, en Colón, en realidad no, va a decir, zonas rojas donde no puede caminar negativo, porque las personas caminan casi en todos los lugares. Lo que sí hay algunos conflictos entre pandillas, y que hemos tratado, entonces, muy acertadamente de identificar para poder, entonces, recuperar ese espacio donde ellos están operando, pero en realidad en Colón se puede caminar si los hechos que se han dado lamentables o no han sido entre este grupo, pues, pero no entre los ciudadanos comunes y corrientes que caminan en la ciudad de Colón. Aparte de prevención, siempre hacemos volanteo en las calles y con el fin de darle algunos tips de seguridad a los ciudadanos para que por lo menos no sean víctimas de actos delictivos y al momento que ellos viajan a las calles, van al comercio, no exponer mucho dinero en la calle para no ser observados por personas que puedan hacerle algún tipo de mal. De igual forma, cuando salen de su casa, que reicen bien su vivienda, que estén cerradas, por más apuro que tengan, siempre manténganse unos minutos y verifiquen que su casa quede bien cerrada para que no seamos víctimas de este delito conocido como hurto, ¿no? De igual forma, aplicamos algún tipo de medida de prevención cuando ya están en las áreas comerciales que estacionan sus carros. Evitar siempre, por lo menos, de que no dejar nada que pueda ser observado a simple vista a través de las ventanas, ¿no? De que haya un acto, alguna cuestión de valor que le vaya a llamar la atención a estos fascinerosos. En el momento que usted sale de su vehículo, desde siempre, de colocar, ocultar sus cosas y no dejarlos visibles. De igual manera, aplicamos lo que son los planes preventivos como los programas de vecinos vigilantes, programas de transportistas. En vecinos, adelante, es hacer una alianza con la comunidad, ¿no? De informar oportunamente a ellos, aportar un poquito de lo que ellos observan para, por lo menos nosotros, ser mucho un poquito más eficientes en la labor que realizamos. Tenerlo como alianza de, bueno, decir que si usted ve algo sospechoso, un carro que no corresponde en su barriada, llamar a la policía, que es nuestro deber, entonces, nosotros, de verificar ese vehículo. Nosotros, por personas que no residen dentro de la barriada, informarles de manera también a la policía más cercana. Nosotros tenemos el policía comunitario que constantemente hace su recorrido en moto y visita a estas barriadas organizadas. Y tenemos un plan promedio de inaugurar muchas barriadas aquí en Colón, en los programas de vecinos vigilantes. En comercio, igual se les brinda TIC de Seguridad en los Comercios y para mantener esa alianza con los comerciantes aquí en Colón. Anoche tuvimos una reunión con los líderes comunitarios en el INADE. Fue muy fructífero, mucha comunicación, muy contento con el fin de darle seguimiento a los programas que se están realizando aquí a nivel de esta provincia. Es un plan preventivo. Hay planes también de desarrollo humano. Ya eso lo había mencionado, pues, sobre los programas de DADRE, de GREP y programas de jóvenes contra el delito que se brinda en la escuela premedia y media a los estudiantes. La institución también hace conocer, pues, de cómo pueden los jóvenes también ingresar y ser parte de la Policía Nacional. Porque usted sabe que la institución tiene varias escuelas, ¿no? Ahí está la escuela de oficiales para formarse como oficiales de policía y también ser parte de nosotros para poder prevenir los delitos en la calle. Sí, señor comisionado, se acerca una coyuntura especial porque viene el mes de octubre. Sabemos que durante la semana del 21 de octubre precisamente se volcan miles de personas, tanto foráneos como extranjeros, hacia el área de Portobelo. Eso requiere una presencia policial extraordinaria. Después de eso vienen las fiestas patrias, que en Colón también aglutina una gran cantidad de visitantes. Vienen las fiestas de Navidad, Año Nuevo y por ahí mismo los carnavales. Estamos hablando de meses donde la Policía Nacional incluso suspende las vacaciones. ¿Se tiene conocimiento ya de esto? ¿Está preparada la tropa policial de Colón para todos estos meses que llegan? ¿Cómo no esto? Esto ya se ha dado en años anteriores. Nosotros tenemos una planificación de estos eventos que se aproximan, ¿no? Como es la del medio de octubre, donde acuden gran cantidad de personas hacia el área de Portobelo. Sí tenemos una planificación. Sabemos dónde colocar nuestras unidades para brindarle seguridad a todos los visitantes a esta provincia. Igual los planes que aplicamos en fin de año como las fiestas patrias, también esto lo tenemos planificado así, de cierta forma. Se suspenden las vacaciones por el fin de tener mucho más unidades en las calles. Y es lo que planificamos a diario. ¿Cómo se integra la sociedad en las calles con el policía? Que años anteriores había cierta discrepancia, la ciudadanía con los uniformados. Hoy día vemos que incluso me tocó ver una escena bastante conmovedora. Un niño de 5 o 6 años de edad haciéndole un saludo a un policía de estas rondas a pie en las calles. Y el niño lo saludó sin conocerlo, el niño al policía. Eso me dio a entender que ese niño, cuando tenga 14, 15 años de edad, ya es amigo de la institución. Sí, eso es cierto. Los planes preventivos nos permiten eso, ese acercamiento con los niños, con los jóvenes en las escuelas. Como se dictan, ya no nos ven como el policía represor, ni el que viene como el cuco, como dicen, ¿no? De que es que lo va a asustar ni nada de eso, sino que nos ven como un policía amigo, un informado ayudador, protector de ellos. Y eso es muy importante y ya que esto siempre ha evolucionado. Recuerdo antes cuando yo era niño siempre tenía ese tipo de cultura, ¿no? Mira que ahí viene la guardia y ahí no salían los niños corriendo porque no podían entrar a alta hora de la noche en la calle. Pero en esta manera nosotros lo que hacemos es integrar al niño y que nos vean como amigos, no como un ente represor. Y ha tenido muy buenos resultados. El área de las afueras de Colón, porque Colón más que las 16 calles son comunidades, son 40 corregimientos que componen esta provincia. La presencia policial en las afueras de Colón, Costa Arriba, Costa Abajo y Transísmica. Bueno, nosotros estamos divididos prácticamente por áreas policiales. Y en áreas policiales tenemos tanto la Costa Abajo como la Costa Arriba, tenemos estaciones policiales en los diferentes puntos de los corregimientos. Lo que hay aquí en Colón y otros corregimientos tenemos también en las estaciones policiales que brindan protección y seguridad a los ciudadanos que habitan ellos. Nosotros estamos organizados en eso, pero a medida que se vaya aumentando el crecimiento de población, así mismo nosotros procuramos tener más policías para brindarle seguridad. Ya que usted sabe que hay una estrategia de decir cuántos policiales deben estar cubriendo una cantidad de población. Creo que son mil habitantes por un policía, más o menos es la cifra que tenemos a nivel internacional, los estándares. Pero sí procuramos mantener y más que todo es incorporarse a la sociedad, incorporarse con ellos y convivir con los ciudadanos, que es lo que para nosotros nos conviene, ya que el policía es parte de la comunidad. Con los turistas, ¿cuál es el contacto que hay? Bueno, con los turistas también, ahora nuestra ley nos dice que nosotros debemos de velar por la seguridad tanto de los nacionales como de los extranjeros. Igual nosotros le brindamos protección a los turistas a través del servicio que tenemos de policía de turismo. En el momento ellos se ingresen a nuestro país. Así que esta es la medida que tenemos. ¿Tiene línea caliente la policía en Colón un número donde la persona de memoria se lo sepa y directamente llame y le atiendan para despacho de patrullas o llamadas de auxilio? ¿Hay línea caliente? Bueno, la línea que tenemos comúnmente es la 104, que las personas siempre acuden y es gratuita. O sea, todos pueden marcar ahí y ahí lo van a atender. Así sea donde le contesten, ahí usted la va a tener que decirle dónde ocurre el hecho y de una vez ahí nos remiten el informe, el reporte para que el policía acuda. Es la que utilizamos siempre, el 104. ¿104? Bueno, ya lo saben, el comisionado Luis Navarro ha estado con nosotros en esta mañana de jueves. Le agradecemos porque él representa a todo ese conglomerado de uniformados, los que visten de azul y los lince, por supuesto, que tienen un uniforme muy distinto, pero representan también a esta institución. ¿Y las personas cómo señalan? Conocen a los lince, que son los motorizados, los chicos de la bicicleta, tienen un uniforme bastante peculiar. Ellos obviamente tienen que estar más ágiles en el movimiento, pero es una institución que aglutina a una gran cantidad de ciudadanos que le están ofreciendo su vida, su tiempo a la patria, mucho antes incluso que sus propias familias. Es un trabajo sacrificado ser policía. Sí, cómo no. Es cierto, nosotros prácticamente, nuestra naturaleza de servicio es una institución noble, de sacrificio, prácticamente, porque estamos prácticamente más tiempo en las estaciones policiales brindándole seguridad a los ciudadanos que en nuestra propia vivienda. Y nosotros nos estamos acostumbrados, nos sentimos muy bien de eso, de hacer nuestro trabajo. Y es lo que siempre brindamos. Se merecen el respeto de toda la ciudadanía. Vamos de inmediato, gracias al comisionado Luis Navarro, de la Policía Nacional, Zona Policial de Colón. Él es el jefe directo. Vamos al cambio directo en lo que es la sede principal de CERTV. Y nosotros nos mantenemos acá, en la etapa 1 del Paseo Marino, para regresar con más invitados. La novena de béisbol de Colón, en la categoría mayor, en la edición 74 de la pelota criolla, representó para Colón poner fin a una larga sequía de no poder conquistar una corona en este nivel. Lo había logrado por primera vez en 1962, y para el 2017 se coronaron campeones. ¡Ay, son de la vida, güey! 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 ¡Ay, yo lelelele! ¡Ay, yo lelelela! A ti nada más, por él no, a ti nada más. A ti nada más, te quiero, a ti nada más. A ti nada más.